Escucha el rumor Escucha el sonor Del seco tambor De las maracas, maracas y el timbal Le triste cantar De intensa emoción Que invita a soñar Al amoroso corazón Brillante y triunfal Ritual armonioso y sensual Que invade todo mi ser Haciéndolo estremecer Sus mágicos soles Inspiran las contorsiones Que marcas y el bailador Con lubricado fervor Ritual armonioso y sensual Ritual armonioso y sensual Que triste cantar De intensa emoción Que invita a soñar Al amoroso, amoroso corazón Brillante y triunfal Ritual armonioso y sensual Que invade todo mi ser Haciéndolo estremecer Sus mágicos soles Inspiran las contorsiones Inspiran las contorsiones Que marcas y el bailador Con lubricado Lubricado fervor Supervó Confiran las contorsiones Tranquil Gracias por ver el video.